Los jugadores Marco Berratti, Mattia Perin, Andrea Pirlo, Giorgio Cellini, David Astori y Gianluigi Buffon, junto a Cesare Prandelli, el seleccionador de Italia, participaron en la presentación del uniforme que vestirán en la Copa del Mundo Brasil 2014. La vestimenta mantiene los tradicionales colores azul y blanco que la han caracterizado a lo largo de su historia, en la que ha ganado cuatro títulos, en casa en 1934, en Suiza en 1938, en España en 1982 y en Alemania en el 2006. El acto tuvo lugar ayer en el aeropuerto de Malpensa, en Milán, desde donde el equipo partió hacia Madrid. El miércoles se enfrentará a España en un amistoso en donde estrenarán el uniforme. El choque tendrá como escenario el estadio Vicente Calderón.